La verdad En tu presencia oro y medito en su palabra Y reconozco que soy tan poco, vente en piedad Y reconozco que soy tan poco, vente en piedad A todo hombre yo te presento como la vida Porque solo quieres darle al hombre que busca paz Día tras día mi alma te clama, te necesita Y solo espero, Cristo adorado, que venga ya Y solo espero, Cristo adorado, que venga ya A todo hombre yo te presento como la vida Porque el sol quiere darle al hombre que busca paz Día tras día mi alma te clama, te necesita Y solo espero, Cristo adorado, que venga ya Y solo espero, Cristo adorado, que venga ya Y solo espero, Cristo adorado, que venga ya